Impresionante vuelco esta mañana en Cuartel Quinto, en la ruta 24 esquina con la calle Pinazo, un camioncito, un camión de estos que reparte leche, pegó tres vueltas, dio tres vueltas antes de llegar a una parada de colectivo, según dicen los testigos, encerrado un poco por un colectivo que era un micro de la línea 365, pero no es muy determinante, pero gracias a Dios salieron los tres ocupantes del camión y lesos. Llegamos justo cuando se había dado vuelta, dio tres vueltas según parece desde la ruta hasta llegar a este zanjón grande donde quedó con las ruedas hacia arriba como podemos ver y se salvaron de milagro los tres porque no se les abrieron las puertas y no fueron despedidos y viajaban sin cinturón de seguridad, se golpearon un poco nada más y quedaron ahí. Estaba por repartir leche, como vemos estaban transbordando después a otro camioncito para seguir el reparto. Según indican se salvaron de milagro quienes estaban en la parada de colectivo que veían venir el camión pero pegó un volantazo y terminó volcando. Por lo que se presume la velocidad también cumplió un papel importante. Esto ocurrió esta mañana en la ruta 24 acá en Cuartel Quinto Moreno.